Muchísimas gracias Héctor, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Las condiciones de escasa nubosidad continúan dominando en buena parte del territorio nacional. Cabe destacar, por supuesto, que todo esto se asocia a poderosos sistemas de altas presiones, como podemos observar, que continúan dominando en el territorio nacional. Muy importante, cabe destacar que asociado a un frente frío que avanza rápidamente a través del sureste del país, está afectando con algunas precipitaciones y condiciones de nubosidad densa, al menos para las costas del sureste. Para el día de mañana, en el centro de la República Mexicana, se mantienen las condiciones de cielo completamente despejado, a pesar del frío durante la mañana, por las tardes las temperaturas van en incremento. Ciudad de México, cuatro a la mínima, 24 alcanzando ya por la tarde. Descartamos cualquier probabilidad de lluvia y así se mantienen estas condiciones también para el próximo miércoles, jueves, incluso hasta el próximo viernes, con temperaturas mínimas entre los 5 y los 6, máximas entre los 26 y los 27 grados centígrados. En el área de Toluca, muy importante, a pesar de que descartamos cualquier probabilidad de precipitación, cabe destacar sobre todo las temperaturas gélidas durante las mañanas. Además, hay que abrigarse muy bien para evitar enfermedades, ya que estimamos valores incluso por debajo de los 0 grados. Pero por las tardes, tienden a recuperarse poco a poco para estar alcanzando cerca de los 22 o 23 grados centígrados. 3,25 para el día de mañana, los valores en Guadalajara. Hablando precisamente de la Perla Tapatía, para miércoles, jueves y viernes, se mantienen las condiciones de cielo completamente despejado. En la Riviera de Nayarit, también se mantiene el ambiente bastante seco, con temperaturas excelentes, al menos para el día de mañana, alcanzando cerca de los 30 grados centígrados. Así también para este próximo miércoles y jueves, mínimas en los 18, máximas entre los 29 y los 30 grados centígrados. Muy importante.